¿Cuál fue la oportunidad de entrar a Loxo? ¿Pero supuestamente hubo una mención de que alguien era sicario? ¿No conoces al policía? No, no lo conozco, no lo conozco. ¿Es que hubo un encapuchado? No, no lo conozco, no. ¿Y ella por qué se asustó? Es cierto, le dije unos cigarros, le dije yo bien, unos cigarros, unos cigarros nosotros, le dije yo, nos hemos, le dije yo, yo le dije, nos hemos, unos cigarros, y se asustaron ahí, se asustaron, ¿pero no iba, eh, andaba muy ebrio o no? Sí. No, 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 no. ¿Qué le dije yo? Vamos a comprar, los tecates aquí en Capablo, le dije yo bien, yo bien, le dije vamos a comprarlos, le dije yo, vamos a quedarnos aquí mejor, le dije yo, le dije yo, vamos a quedarnos aquí mejor, Pero entonces sí, ¿no nos han tomado los tres? Al lado de Buenizano, veníamos caminando, es más, acabamos de abrir la caja, y vinimos a fumar un cigarro y hacen la detención, y hasta ahora les alcanzo a decir a ellos, que nos llevaron a este loco para que se calaran las cosas, no, nada más nos subieron para arriba y nos ganaron para la comandancia. No, pues nosotros no, ni nos subieron en la fuerza, que sí lo ganaron a este fue a este, porque empezó a decir que mi cadenita, mi cadenita, mi cartel, mi cadenita va a ir... Mi cadena me la quitaron, sí, sí me la quitaron. ¿Cuánto valía? Supuestamente cuando me habías dicho cuánto valía. Cinco mil, sí. Sí, pues este fue y compró una tarjeta, y aquel fue y compró unos cigarros, y cuando iba saliendo este, salió, y luego nos vinimos, de ratito nos vinimos, luego yo los estaba esperando en la esquina, y que sospechosos, que la chingada dice la ruca, y nos echó la policía, y ya veníamos nosotros. Sí, sí, es cierto, nos echó la policía, yo le dije, yo le dije que paguesse los cigarros, yo no voy a robarle nada, le dije yo a la señora, yo no voy a robarle nada, le dije yo, yo no voy a robarle nada, le dije yo, paguesse los cigarros, fíjese es precioso, nos dijo, que nos dijo la señora, a nosotros, a nosotros, a nosotros nos dijo, sí, es cierto, le pagué yo con los cigarros, le dije yo, a mí, es una persona preciosa, si compramos una tarjeta, nosotros, para hablar a mi papá, a mi papá, a mi papá, yo, yo que estaba trabajando ahí, ahí yo estaba hablando a mi papá, papá, aquí estoy, así le dije yo a mi papá, y ya. Pero no estás tan loco, ¿qué dicen? ¿eh? ¿No estás loco? No, no. Porque sí te acuerdas de todo lo que pasó? Sí, 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 sí. Pero no son sicarios. No, 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 una manera, una manera. Aquí me viene el putazo que me dieron a mí, estaba quebrado, ya jugaron los toros ahorita, otra fui, otra fui, me dijeron a mí los toros, estaba quebrado, aquí, aquí me inventaron. Un barzado. Oye, bueno, ¿qué pasa ahora? No sé si has escuchado que en los videos de internet, si ya se está viendo en todo el mundo, pues esta entrevista. No, pero con la onda que es alcanzando, esto es salir ahí, pero nada, ni cuenta uno me... ¿Y bueno, qué le dirías a toda la raza que ve este video? No, pues... ¿Qué mencionan? O sea, ellos mencionan... Sí, este... gente que las agarran en esa área, pero ni cuenta uno, ni yo, ni este, ni aquel vato. ¿Qué le dirías a toda la raza? A toda la gente que manda saludos, que quiere conocerlos, ¿qué le dirías? No, pues que... ¿Qué le dirías? Que no, pues... No, no, este, uno ni... Ni, ni así, ni, ni maricón, ni nada. Yo le dije, unos cigarros, oiga, le dije yo, bien, yo, bien, unos cigarros, yo no seamos, y claro, nosotros, le dije yo, no seamos, le dije yo, yo le dije, yo le dije, yo le dije, no seamos, unos cigarros, y se estaron ahí. Yo le dije, unos cigarros, y se estaron ahí. Yo le dije, unos cigarros, y se estaron ahí. Gracias.